El Santo Evangelio de hoy Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, domingo, 19 de julio de 2020. Lectura del Libro de la Sabiduría Fuera de ti, no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú, demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimas la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento. Esto es Palabra de Dios Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Rico en misericordia, con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú, eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear, se formaba la espiga. Apareció también la cizaña. Entonces, fueron los criados a decirle al amo, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, No, que al arrancar la cizaña, Podrías arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega. Y cuando llegue la ciega, Diría a los cegadores, Arrancad primero la cizaña, Y atadla en gavillas para quemarla, Y el trigo, Almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola, El reino de los cielos, Se parece a un grano de mostaza, Que uno siembra en su huerta, Aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece, Es más alta que las hortalizas, Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, Y vienen los pájaros, A anidar en sus ramas. Les dijo, Otra parábola, El reino de los cielos, Se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina, Y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto, A la gente en parábolas, Y sin parábolas, No les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta, Abriré mi boca diciendo parábolas, Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego, Dejó a la gente, Y se fue a casa. Los discípulos, Se le acercaron a decirle, Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla, Es el hijo del hombre, El campo es el mundo, La buena semilla, Son los ciudadanos del reino, La cizaña, Son los partidarios del maligno, El enemigo que la siembra, Es el diablo, La cosecha, Es el fin del tiempo, Y los cegadores, Los ángeles, Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, Así será el fin del tiempo, El hijo del hombre, Enviará sus ángeles, Y arrancarán de su reino, A todos los corruptos y malvados, Y los arrojarán al horno encendido, Allí será el llanto, Y el rechinar de dientes, Entonces, Los justos brillarán como el sol, En el reino de su padre, El que tenga oídos, Que oiga. Esto es, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!